Tiene un equipo con nosotros, de Preds A ver si son muy vergas, chicos de su putísima madre Mi puerta ¿Se tiró facing? ¿Tengo ahí? Sí Vamos a pusharle, vente 28 No mames ¡Tapen las puertas! 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 ¡Mi puerta! ¡Mi puerta! ¡Mi puerta! ¡La estoy tapando! ¡La estoy tapando! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, güey! ¡Me tiró Q pero la estoy tapando, güey! ¡Bueno, buena, güey! ¡Qué verga, joder! Izquierda Está bien repugnado Uno no mata Un tiro a la Horizon Un tiro a la Horizon Bueno, rota Muerta Muerta Y a la otra es un tiro igual ¡Pues sale! ¡Pues sale! ¡Pues sale! ¡Pues sale! ¡Pues sale! ¡Pues sale! ¡Está casi muerta, güey! ¡Ay, del faro no ganaste! ¡Ay, del faro no ganaste! ¡No me costó, eh! No sé quién eran estos Preds pero me pelaron la verga, güey ¿Quiénes son...? ¿Con nosotros? Sí ¡Pues sale! ¡Córate! ¡Uno muerto! ¡Avante la para! ¡Está solo, güey! ¡Me aguantó! ¡Está solo muerto! ¡Aquí lo tengo al lado! ¡Cuérate, cuérate, cuérate! ¡A ver si allí! ¡Otro pendejo! ¡Güey! ¡Creo que viene otro tipo, cucheto! ¡Otro pelotón! ¡In. ¡Vienes, amigos! ¡Primera sangre! ¿Cómo no me rompas las puertas, güey? ¿Cómo no me rompas las puertas, güey? ¿Cómo no me rompas las puertas, güey? Despegue con mi Arxer también, no sé quién ¡Ah, puto morro! ¡Cómo es pan esa! ¡Vuelta que se me acaba la buzón! ¡Me la pego, me la pego! ¡Quítate de conmigo, eh! ¡Me pusieron! ¡Me pusieron! ¡Me pusieron! ¡Me pusieron! ¡Me pusieron! ¡Ahhh! 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 ¡Le pego mi ne-! ¡Es un tiro, wey! ¡No, wey! ¡Ahhh! ¡Le tiré con la pica, a ver, tíle! ¡Ahhh! 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 ¡Tienen, tienen como se llama! ¡Un... ¡Un acelerador! ¡Y tiro portal y les agarro ángulo a esos niños! ¡Pero lo hacemos así! ¡Ya pura verga nos agarra ángulo! ¡Ya! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Soy Super Saiyajin! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, wey! ¡Fara, me trabaste la puta! ¡Sí, play! ¿Para qué vayas trabando? ¡Yo no bajé, imbécil! ¡Yo nunca bajé! ¡Era yo, era yo, era yo, era yo! ¡No, cheto! ¡Te mamaste! ¡Me dejaste de agarrar! ¡Es que cuando... ¡Es que cuando... ¡Que se tira el upgrade! ¡Que se tira el upgrade! ¡Voy a tirar Nate! ¡Voy a tirar Nate! ¡Y te bajas por la caja! ¡Ah, no, 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 no! ¡Me acuerdame la Nate! ¡Y te bajas por ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maravillosa jugada! ¡Jugo magníficamente la partida entera! Tira uno, tira uno, tira uno Tira uno, cuírate, cuírate, tira uno La puedo craftear, la puedo craftear Puedo craftearla, puedo craftearla Logró salir vivo de aquello Volvió al ajedrez Y creó esta jugada Maravillosa, esta idea Muy excepcional Amigo, amigo, hay que revivirlo, hay que revivirlo Se cayó, se cayó Tira al red, tira al red, tira al red Es que, esta culero, güey Si hubiera estado guapo, digo, bueno, me ha cambiado por algo mejor Pero dijo algo que me dolió, amigo Pero dijo algo que me dolió, amigo ¿Quieres que te lo repita? Hasta que lloremos Me dijo Le dije, ¿qué le viste? Esta culero ni lana tiene Así le dije Y me dice Pero al menos él sí vive aquí Oh, lo virgo, güey Cayos, comenzó a llover No, señor No está lloviendo Claro Claro que sí Ay, creo que se le fue Se le fue el internet Ah Chinga Yo contándole mi historia al Farash, güey No, mami ¿Por qué tengo amigos así, güey? Acá no tienen internet bueno, güey ¿El Farash? No Hola, amigo Farash ¿Sigo vivo? Sí Oye, amigo Farash Amigo Farash Yo vi un peor, güey Sí, güey, neta, neta Sí, 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 sí Qué verga, güey Bien pedo yo, güey Acá hay gente, acá hay gente Acá hay gente, acá hay gente Vine a la grid, vine a la grid Ya sé que le apunta a la perra Ya se cae esa niña igual Vamos a meterlo en la casa Está arriba, güey Amigo, un tiro Tira uno Tira uno Le metí la verga ¡Tira la bala! Ruita bala, ruita bala, ruita bala Parale, güey Mira hacia la... ¡Ah, mira a tus tíos! ¡Mira a tus tíos! ¿Quiénes eran? ¡Tus tíos del memo y el mercenario! ¡Mira a tus tíos! Viene gente, viene gente, viene gente ¡Mira a tus tíos! ¿Dónde? No, dejen lotear ¡No, dejen lotear! ¡Dice otro equipo, creo, güey! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta, muerta, muerta! Voy al techo, güey No tengo ángulo No veo nada, güey Oh, están tirados Ah, pero son los que El otro se fue para acá Hechó mierda Vale, verga, se me vende La vuelta, mierda Un tiro en facing Ah, pues la zona está acá adelante No vamos a matar a los de la derecha entonces, güey Una perra sorprendente Magníficamente colosal Extravacante y animal Una perra Muy, muy Pero vamos a entrar por la izquierda, ¿no? Porque si no, bueno ¡Ay, no! ¡Están aquí! No le tengo ángulo, güey Lasca, si me cae Creo que puedes jugar el res Puedes jugar el res Puedes jugar el res No, yo estoy muerto, güey ¡Ya vas! ¡Es WB1! ¡Es WB1! ¡Es WB1! ¡Es WB1! ¡Es WB1! ¡Sí, sí! ¡Sí lo reseas! ¡Lo reseas! ¡Está jugando el res ¡Está jugando el res Aquí distro! ¡Ya te lo hiciste, amigo! ¡Estoy amigo! ¡Estoy amigo! ¡Echa mierda, amigo! ¡Eres una verga, güey! Hay gente que arriba, hay gente que arriba, hay gente que arriba, tiene ulti del dobo. El drone se quedó, nada. No, a huevo, lo traqué, lo traqué. 42 a 1, a la izquierda. Acá tengo a la esa, a la esa. Llegale, llegale Farah, te la coges. Llegale, chito. Esto es buena, me lo siento muy buena. Cúrense. Agarra los subs. Ay pendejo, chingas a tu madre, wey. Landeo un equipo aquí, wey. Aquí, aquí, aquí. Echa mierda, hecha mierda. Echa mierda. Echa mierda. No la veo, no la veo, no la veo. Echa mierda hasta ahí, igual. El 7 a mi, casi la veo, wey. Ahí, una. La divo conmigo. Nada más le pegué 14, wey. Echa mierda, echa mierda. Una perra sorprendente. Magnificamente colosal. Aquí, 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 aquí. Si lo sabes, no va. Una perra sorprendente. Magnificamente colosal. Extra negre está ahí, animal. Si. Jajajaja. A la playyita. A la playyita. A la playyita. No. 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 ¡Gracias!